Vamos a bailar con el botarate Está pasando el botarate Zapato fino, traje y corbata Pelo teñido, bolsillo lleno de plata Está pasando el botarate Zapato fino, traje y corbata Pelo teñido, bolsillo lleno de plata Así píjelo han de ver Marchando dos o tres días Repicando a la misa Sin pantalón ni camisa Así píjelo han de ver Marchando dos o tres días Repicando a la misa Sin pantalón ni camisa Fuerza botarate Mirenlo al botarate Sin camisa Sin pantalón Fuerza botarate El botarate es un hombre bueno El botarate bota el dinero Tiene el bolsillo Repleto tiene un agujero El botarate es un hombre bueno El botarate bota el dinero Tiene el bolsillo Repleto tiene un agujero Así píjelo han de ver Marchando dos o tres días Repicando a la misa Sin pantalón ni camisa Así píjelo han de ver Marchando dos o tres días Repicando a la misa Sin pantalón ni camisa Ahora sí el botarate Sin camisa ya también Ya vaya botarate Baile, baile Otra vueltita Casa vacía del botarate Su mujer vive Las pandollas Y sus amantes Alegre lleno de joyas Casa vacía del botarate Su mujer vive Las pandollas Y sus amantes Alegre lleno de joyas Así píjelo han de ver Marchando dos o tres días Repicando a la misa Sin pantalón ni camisa Así píjelo han de ver Marchando dos o tres días Repicando a la misa Sin pantalón ni camisa Pues a botarate Zapateadito, zapateadito Sem pantalón ni camisa Así píjelo han de ver, marchando dos o tres días Repicando a la misa, sin pantalón ni camisa Repicando a la misa, sin pantalón ni camisa Sin pantalón ni camisa